Bienvenidos al juego donde les voy a narrar Dirijanse al directo, se tienen que conectar Usa el código de tu anfitrión, J-Crash Juega rudos, juega Minecraft, pero juega más Fortnite La aventura da comienzo, vamos a cazar dragones Forma parte de esta unión, seremos de los mejores No importa el color de piel, tu país o tu región Dale play, solo eso y que comience la acción Bienvenidos sean todos los que aquí quieren jugar No importa el color de piel, tampoco importa el lugar Pa' formar parte del grupo te tienes que conectar Un saludo para todos de parte de J-Crash Bienvenidos sean todos los que aquí quieren jugar No importa el color de piel, tampoco importa el lugar Pa' formar parte del grupo te tienes que conectar Un saludo para todos de parte de J-Crash Escoge tu personaje y listo para la batalla Vamos a sacar del juego a todo aquel que falla Contenido para todas las edades Hagamos esto viral, ponte esos auriculares Demuestra tu agilidad y todas tus capacidades Compite con todo el mundo, aquí no hay restricción de edades Bienvenidos sean todos los que aquí quieren jugar No importa el color de piel, tampoco importa el lugar Pa' formar parte del grupo te tienes que conectar Un saludo para todos de parte de J-Crash Bienvenidos sean todos los que aquí quieren jugar No importa el color de piel, tampoco importa el lugar Pa' formar parte del grupo te tienes que conectar Un saludo para todos de parte de J-Crash Es el Duque, México-Argentina ¡Gracias! 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 Segunda zona señores Segunda zona, se viene la tercera zona Ahí se está recuperando un poco Ahí se está recuperando Se viene la tercera zona señores Estamos en la segunda Segunda zona de la tormenta Espero que ya todo el mundo Hashtag no mate esa J ¡Me encantó! Me encantó, buenardo ¡Gracias, Lolocrack! Ser inteligente Yo no me enojo cuando me hacen este video Pero Tengan en cuenta Que si me matan a mí O sea, todas las personas Que hacen este video Los van a empezar a seguir A ustedes Y en realidad Mis moderadores Normalmente suelen Vengar mi muerte Así que van a ir Y van a tratar de matarte Unas Tengo muchos Tengo muchos moderadores Tengo como 8 moderadores Así que imaginate 8 personas Atrás tuyo No vas a poder ganar, bro Así que no mates Hashtag No mates a J Hashtag No mates a J Sean capos No mates A J ¿Qué es eso? No mames No mames Se viene la tercera zona Se viene la tercera zona Miró Escopetita de mi corazón Me encanta Me encanta esa escopeta Pero Tengo una mejor Así que Por el momento Hola J Soy Juan De David Ole Brother ¿Cómo estás Tanto tiempo, hermano? Tanto tiempo A ver si Volvés con ganas Al canal Y te hago moderador Juan David Hace tiempo Hace mucho tiempo Que es Suscriptor del canal Me alegro mucho Que hayas vuelto Crack Espero que te quedes Si Si en esta semanita Volvés A retomar el ritmo En el canal Te hago moderador Crack En serio Lo conozco de hace mucho tiempo El muchacho este Viene Suscriptor al canal Hace mucho tiempo ¿Dónde está el pinche? Este por acá Gracias, hermoso Gracias, hermoso Por la buena onda De siempre En serio Comparte Este directo Tendrás novia Al día siguiente Juan Gamer Crack Qué buena Pero Qué Qué buena promoción Qué buena promoción Hay un helicóptero Wey Literal Hay un helicóptero Arriba Me están persiguiendo En un helicóptero Wey Dejen de hacer eso Bro Vine tarde Callao Como estás tanto tiempo Bienvenido Bienvenido Lolo Crashmanland se murió Con mi PC En cuanto recupere mi PC Vamos a arreglar el tema Con Crashmanland Lo prometo Hay wey Hay un pinche helicóptero Arriba mío Por favor Tengo un helicóptero En contra Tengo un helicóptero En contra Se viene la tercera zona Y literal Tengo un helicóptero Atrás de mí Todavía no empieza Por favor Andate helicóptero Todavía no puedo matar Tercer zona Señoras Tercer zona Literalmente Se puede matar Ahí tengo un helicóptero Wey Tengo un helicóptero Tengo un helicóptero Tengo un helicóptero Tengo un helicóptero Ay no Tercer zona Por lo que tengo entendido Ganó No ganó Ganó PvP bro No, partidas normales Partidas normales En tercera zona, Scream La llamada Scream hace años que no hago esto Hace años que no hago Scream A ver, en serio me están diciendo Que ganó Outfit Si ganó Outfit Bueno, terminamos esta partida y vemos Si ganó Outfit, hacemos Outfit ¿Les parece? No lo sabía, en serio No puede ser que haya cambiado A ver, los moderadores me podrían decir Si ganó Outfit o quién ganó Ahí Mario se va a fijar Esperamos a ver qué dice Mario Menos mal que cayó, Scream me avisó Ya llevamos 20 minutos de directo No importa, no pasa nada Cambiamos Outfit Pero Ay, voy Tengo miedo ¿Dónde están? Puede ser Puede ser que a último momento cambió Es súper posible que haya cambiado Y que tengamos que hacer Outfit Pero bueno, no pasa nada Hacemos Outfit Igual la idea de la tercera zona me encantaba No, ganó PvP ¿Qué? ¿En serio que ganó PvP? Se cambiaron todos, todos a último momento cambiaron la votación Ahora voy a ver Terminamos esta partida Y vemos qué hacemos, ¿sí? ¿Les parece? Terminamos esta partida y vemos qué hacemos Es súper posible, sí Es súper posible que en la última hora Haya entrado todo el mundo Y haya cambiado su voto O haya entrado gente que no sabía que estaba Mentira, ganó PvP Outfit Perdí Jota Ahí Se va a hacer stream Puede ser dúo, please Ah, ya voy a ver Porque todavía no sé qué mierda pasó Ahora vamos a ver Ahora vamos a ver, muchachos No se preocupen Prontito vamos a ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? Juan Gamer sería Pero algo que nunca me ha pasado Literal, mis suscriptores nunca me dejan ganar Me encanta igual Me encanta porque así practico ¿No? Practico en la puta vida, ¿sabes qué? Que los suscriptores no me dejen ganar Para mí es un negocio redondo Maravilla de la tecnología Ahí les voy Ahí les voy Todavía quedan seis Todavía quedan seis ¡Ay la madre! ¡Ay la madre! Mira Mira Vi un gato por allá Estoy seguro Que vi un gato por acá A ver si está el gatito Ahí he visto un gato Ahí he visto un gato Ahí he visto un gato Seis jugadores ¿Dónde están? Malditos Malditos Se están escondiendo Ya está Y les voy No te vi 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 ¡Ay, mi Dios! ¡Ricetas Azul! Me ha asesinado Tenía un lutazo Tenía un lutazo, güey Pegué un salto y me mató Me mató, literal ¡Qué tirazo me pegó! ¡Qué tirazo, señores! Ok, aprovecho Aprovecho para ver qué carajo vamos a hacer ¡Qué tirazo que me dio! ¡Qué tirazo! ¿Cómo fue este muchacho? Ahora lo que uno sabe es que todos mis suscriptores van a ir Todos los moderadores van a ir a vengarse de mi muerte ¡Princesa Azul! Ahora te quiero ver, princesa Azul Juan Gamer, escribime en el WhatsApp y vemos Vicente, no te preocupes En la siguiente jugamos otra cosa Vemos qué hacemos Hoy no sabemos qué vamos a hacer Ok, Lolo hermoso Cuídate, crack ¡Hola! ¡Bruco! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, hermano? Bienvenido en directo, crack Bueno, a esta hora siempre el internet se va a la mierda Literal, el internet no me funciona a esta hora Ok A ver la encuesta La encuesta que hicimos en el canal de YouTube dice Partidas en solitario, tercer zona dice Partidas en solitario, muchachos Estamos bien Seguimos La siguiente va a ser en dúo, entonces Juan, escribime en el WhatsApp No es fácil Sí, sí La siguiente va a ser en dúo Seguimos con la tercera zona La siguiente en dúo Estamos efectivando a princesa Azul ¿Cuántos jugadores quedan? Tienen tres jugadores Ay, murió por caída Me muero Ay, 32 de quitó Ay, me dolió a mí Me dolió a mí, güey Eso me dolió hasta a mí Gracias, Juan Hermoso Gracias por la buena onda Gracias Seguimos Efectivando a princesa Azul Hay un respawn de Juan Es mal, güey ¿Qué pasa si gano un... No sé, bus ¿Cómo estás? Bienvenido en directo Primero que nada Este mes tenemos un torneo, crack Si querés participar del torneo Lo único que tenés que hacer Es mandarme una captura Al Instagram ¿Sí? Como que... Estás usando el código JCRASH007 En la tienda De esa forma Estás adentro del torneo Literalmente ¿Sí? Estas batallas Tanto los OUFIL Y todos sirven de práctica Para el torneo, crack Así que espero Espero que entres en el torneo Y te diviertas, crack Te vas a llevar la mejor tienda La mejor skin de la tienda La que más te guste La que vos quieras Esa te la vas a llevar Si llegas a ganar el torneo, bro Así que si sos muy bueno Espero que entres al torneo Crack Güey ¿De dónde salió ese hombre? Dale, Juan David Así te meto el torneo Los torneos son Pero... Un espectáculo Literal Me encantan los torneos Porque no juegan De la misma forma Que juegan en los directos Los suscriptores Se vuelven Otakus Todos Todos se vuelven otakus Ese tirazo La siguiente va a ser Scream en tercera zona Así es En tercera zona Pero en dúo, señores En la siguiente Cambiamos y lo hacemos en dúo La contraseña va a ser la misma Quiero que todo el mundo Escriba la contraseña En el chat de directo Dale, callao crema Ahora te acepto Me encantaría que los moderadores Por favor escriban Cómo participar Del torneo Oh, se ganó No F F por princesa azul Gustil Pro Acaba de ganar, señores Acaba de ganar No lo puedo creer Muy bueno, muy bueno Muy bueno Guernardo, hermano Guernardo GG para ti Gustil Pro GG para ti Excelente partida Volvemos a la sala Y empezamos automáticamente La segunda Batalla de Scream En tercera zona Señores Tercera zona Batalla de Scream Suscríbete Suscríbete Y dale like 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 Suscríbete Suscríbete Y dale like 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 Suscríbete Suscríbete Y dale like 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 Sí Y dale like